Música Gracias amigos, aquí estamos ya listos y preparados en Lavadero TV Presente acá en el gran lanzamiento de este gran disco La Voz de la Calle con 12 artistas muy especiales de Los Ángeles, California Tenemos a mi gran amigo acá, Liddy De La Cruz Que participó en el disco ¿Cómo te sientes Liddy? Ay contentísimo, gracias por invitarme Y estoy muy agradecido Mira a la gente ahí en la cama ¿Cómo están? Hola Yo soy Rito De La Cruz Y voy a cantar con mucho gusto para todos ustedes esta noche ¿Cómo están? Así es señores, aquí tenemos una gran cantante también Que le vamos a echar muchísimas gracias Jacqueline Acosta que se encuentra acá con nosotros Jacqueline, ¿estás lista? Sí Saludos a quien? Saludos a mi familia De Lénico Y aquí de Los Ángeles también mis amigos Ojalá que me apoyen en mi nuevo disco Que te apoyen Sí Así es señores, bueno nosotros aquí estamos en vivo Los Ángeles, California En la ciudad de Los Ángeles Apenas va comenzando la noche Pero la noche es muy grande Porque hoy tenemos mucha gente Vídeo, vídeo 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 Hola Gracias a mis amigos por estar aquí Aquí estamos con nuestros amigos en la carpeta roja Del disco más reciente La Voz de la Calle Ahí está José el Bohemio Donde participó con una canción Le pido todo el traje Todo lo que usamos para estar filmando el día de hoy Fírpalo para que salgas ahí en el vídeo Abusado Que no venda la moto para acá Y está acá amigo Pues si me hizo reír También Es que 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 Gracias amigos Estamos aquí En Sabor del Pacífico Con las estrellas Que hoy esta noche Entregamos ese disco Que estamos esperando Por muchos amigos Que no se podía No se podía entregar Pero Esta noche Lo vamos a hacer Acá La Voz de la Calle Con 12 personas 12 cantantes Los Ángeles Ya llegó aquí La gran amiga Iván y a mí ¿Cómo te sientes? Me siento muy contenta Me siento Muy Divertida No se Siento una emoción Bastante buena Porque voy a Hacer por primera vez Una canción En este disco Con Chase Gracias por la oportunidad Y de verdad Pues Espero que todo les guste Y nos puedan estar apoyando Siempre Gracias Ya pasaste por la carpeta Ya ¿Cómo te pareció? Excelente Me pareció excelente Una Una experiencia No era para mí Pero Muy bonita Y con muy buen Salud de ola Gracias Gracias ¿Cómo te sientes? Yo me siento muy bien Gracias a Dios Un saludo a la gente Que me ha seguido En mi corta carrera Y le doy gracias a Dios Por haberme permitido Estar presente aquí Gracias a Yay Por haberme hecho La invitación De participar en este disco Esperemos que Mucha gente nos apoye Y bendiciones para todos ¿Y tú? ¿Te saludas aquí? Yo especialmente A todas las personas Que siempre me han Me han apoyado A Los Tomales Café Que hizo posible Para mí Esta Esta canción En el disco de él Yo le doy muchas gracias A Los Tomales Café Y bueno Siempre Al cien con ellos Gracias Así es señores Bueno nosotros vamos a llegar Por acá Porque apenas comenzamos La noche La noche larga Porque apenas Estamos llegando No hemos comenzado Pero en un minuto más Vamos a comenzar La entrega del disco Más reciente La voz de la calle Saludos para vos Que de Lavadero TV Desde Sabor del Paseo Saludos a mis hijos ¡Al술ado! Demos depresión Casi Anda Esto es un lugar Dibes Que de Lavadero ¿Te ayudas a meter? ¿Te ayudas a meter? No eろ explo Estas sonras Ya llegó al Charanga al lanzamiento del disco más reciente, producido por Jay el Bello, diseño por Jay el Bello y Oscar Martínez, que le mando un saludo muy grande, hoy es una noche muy especial porque tenemos el lanzamiento de La Voz en la Calle, un disco Charanga, gracias por estar acá, háblame un poquito más a toda la gente que ya está saliendo ahí en el canal, el más sonado de los ángeles. Claro que sí, le saludo a toda esta linda gente que está siempre con Jay el Habanero BB, siempre está apoyando a todos los artistas internacionales, locales también, el artista que están haciendo en el sur de California, molíquese con él, es un buen amigo, buen chero, que lo hacía con los votos sube, tiene la oportunidad usted de poder ser un artista internacional, y felicidades por lo que nos ha dicho también a todos los artistas que le han producido Jay, te felicito como compañero de periodismo y todo eso, está bonito, porque también está rico, deliciosos, así que ustedes quieren comprarlo, busquen Jay. Bello, bueno, en el día de hoy no se va a vender el disco, sino que se le va a entregar el disco a todos los cantantes que participaron el día de hoy, pero ya pasamos con la carpeta, ¿qué te parece la carpeta? Mírala, vos, que es la carpeta, porque para que vea el Charanga ahí. Venga a ver, nos dé la copa. La carpeta, y muchos artistas, muchos también, el futuro, el futuro de la música, está durita caminando a la carpeta roja, felicidades a cada uno de parte de la AKTV, somos transmitidos por el arte, 27.1 y 26.1 todos los sábados, y venga a los Charanga TV, o Tony Charanga, gracias por esas palabras, por esta entrevista, Jay, me agradezco de todo. Quiero un orgullo hispano, le sigo los pasos a él, es el que se trae aquí, así que lo apoyamos a donde quiera que estés. Así ha llegado también, este, Duny, la carpeta, se cerca está, Duny, la carpeta, señores, que se pone la mujer en medio, porque el hombre siempre va a la orilla, la mujer para encima y la mujer para debajo. Duny, ¿qué tal parece la carpeta, la gran asamblea del disco? Me encanta, me encanta, desde el verano del lugar. Ok, señores, ¿cuál es el tema? Me encanta la carpeta roja, me encanta que todo está bien así, mejor, y me gustó desde el principio, como te decía. Así es, señores, pues nosotros vamos a caer por acá, porque es el lanzamiento del disco más reciente, La Voz de la Calle, 12 artistas y mensajes, y pronto comenzamos, porque estamos en vivo en este momento, comiendo y disfrutando de la gran fiesta del día de hoy, Charanga TV, Jey Elberio, Tendela Cantracha, Pero incluso tengo algo importante que decirles, ok, hoy voy a cantar la canción con la que gané en el Parque Pibes, Latinoamérica, Uní 14, Arrico Candela, porque canté la canción, así se llama la canción. También me dijo sí al disco, y tenemos a su amiga, a una gran amiga chiquitita, Jacqueline, Acosta, levanta la mano Jacqueline, la chica más pequeña que me dijo que sí también, eso es lo bonito, que la gente dice que sí, y un gran amigo también que siempre le he echado la mano y siempre he seguido con él adelante, es Litte, está acá, Litte, en la Cruz, levanta la mano Litte, en la Cruz, para que te perdonan, también participó en el disco, Dune la Catracha, donde está, davante la mano Litte la Catracha, ahí está Litte, levante la mano Litte para que la gente se conozca, esta noche, esta noche va a haber la oportunidad para que el señor Sile-Sugaldonze, con la presidencia de la disco, para todos los momentos, participó en el Bimby o en la Badea o TV, ¡Aquí se apuntes! Otro empacante que me ha apoyado mucho y que ha estado en muchas cosas conmigo y que de aquí en adelante voy a lanzarlo como muchos los he lanzado El toble de Ricardo Arjona Hugo, lo tenemos acá el día de hoy Gracias Hugo A toda la familia Cosa que está acá A muchos amigos, tengo a Guillermo Gómez que me acompaña a las dos filiales José José Muchos ganas Gracias por estar acá Todo lo que veo aquí por mis manos Y Oscar Martínez Somos los culpables de tener este disco en las manos cortesía de Diskin Records Y Oscar Martínez y Eny Beño Somos los dos productores del disco más reciente Charanga ven para acá para que salude a la gente y les hables un poquito más acerca de tu programa en Charanga TV Hola, ¿qué tal? Buenas noches ¿Cómo se la están pasando? Wow, veo que están apagados ahí Bueno, nosotros somos Charanga TV Transmitimos por canal 27.1 6.1 todos los sábados de 7 y 38 de la noche También pueden buscarlos por Facebook, Charanga TV o Tony Charanga, con mucho gusto Ahí andamos para cualquier complacente que venga Y a ver... Y a ver... Las voces de la calle hay mucho talento también Apóyelo a cada otro de ellos ¿Cuánto más de...? Ahora se lo están entregando el disco nomás, ¿verdad? El lanzamiento Así que apoya a cada artista que con mucho amor lo hace para cada uno de ustedes para que... para que ustedes se deleiten con la mejor música que grabó J.P.L.P. ¿Correcto? Así es, un saludo muy grande también a todos los amigos al doble de Carlos Santana que está por acá a su esposa también a Ibaña y a todos los hijos que tiene por ahí a los dos muchachones al Pichón de la Sierra de su esposa a sus amigos que están por ahí también y... amigos, compatriotas todos los que están acá bienvenidos a este lugar Sabor del Pacífico déjeme decirle que si usted tiene alguna fiesta hágamelo saber porque esta noche va a ser para todos nosotros ese especial ¡Chino! ¡Suéltela! 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 chino 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 sm chino 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Y después a Jay y a mis elefantes Y muy principal a una persona que acabo de conocer ahorita Que me atendió personalmente, el dueño ¡Gracias! Un millón de gracias para todos Y espero que apoyen este programa que está muy bueno Para mí es lo mejor Para mí, no sé para ustedes Pero para mí es lo máximo ¡Lito de la Cruz, señores! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Lito de la Cruz, cuando grabó conmigo Podía ver él a todos ustedes! Y cuando me llamó una... Había perdido la vista Me sentí tan mal Continué trabajando con Oscar Martínez al lado de él Tratando de olvidar lo que este hombre me había dicho A buena mañana Jane, me quedé sin vista Por parte y por culpa del diabetes Hoy lo tengo acá conmigo Lo ven caminando bien Porque él ha aprendido a caminar sin ver ¿Sabe dónde estamos acá? ¡Claro que sí! ¿Dónde estamos? En la Beverly y Atlantis Beverly y Atlantis está él ¿Y saben qué? No estoy bromeando Él perdió su vista A causa de esta enfermedad Que es el diabetes Que es muy difícil Gracias, Lito, por ser mi amigo Y ya saben, aquí estamos para apoyarlo Y dice que va a seguir grabando más canciones ¡No importa! ¡Claro que sí! Gracias por la invitación Y ahora me voy a atrever A cantar mi propio material Canciones mías ¡Qué bueno! Me alegro mucho Fuerte la paso para El señor Lito de la Cruz Vamos a continuar Quiero llamar al escenario La canción se llama ¡Basta ya! Y ella es ¡Ibania V! ¡Fuerte el aplauso! Porque también es el disco De Voces de la Cayera ¡En la historia! ¡Gracias! 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 Suelto el aplauso, señores, para Iván y a mí. También le voy a hacer la entrega de sus discos. Ella grabó una canción y aquí tiene sus 20 discos. Como no tengo modelo, las modelos están embarazadas todas. Y de parte de Diskin Record, te entregamos un certificado por ver confiamos en la voz. Ahorita le pusiste una voz. Te dije, la vi en la 7 y la... ¿Cuál? La... No se acuerda donde la vi y le dije, esa voz está bonita, le dije. ¿Te acuerdas? Sí. Es la... La 7 y la 1. Si quería grabar una canción, yo... ¡Claro! Un poquito... No me arrepiento, está bien. No me arrepiento, gracias. Gracias, Jay, por la oportunidad. Espero siempre el apoyo de todos ustedes. Estoy contenta de todos los que están aquí. Gracias. Esto no sería posible sin ninguno de ustedes, sin el patrocinio de Los Comales, que también lo hizo para mí. Y Jay el Bello. Gracias. Fuerte los más, señores. Gracias. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Pronto, vamos a continuar con la lista. Tenemos 13 años, más o menos. Me acuerdo que en esa temporada todas las mujeres andaban detrás de él porque él estaba bien ponchado. Era un Mike Tyson. Me acuerdo que en aquella temporada, en aquel año, andábamos bien pegados en la radio. Y lo llevé a cantar a un dealer con un compañero, Chico Morales. Y me quemó el DJ. Y todavía no lo puedo arreglar el DJ. Ahí lo tengo. Siempre lo admiro porque cuando puede dice que sí, cuando no puede dice que no. No, es bien sincero. Es una persona que ahorita está abriéndole conciertos, no solamente a un artista de nombre, gente grande como los Rieleros del Norte, Paul Urillas, entre muchos más. Quiero que le den un fuerte aplauso con la canción que Dios te perdone al pichón de la sierra. ¡Aplausos! 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 ¿Qué pudieras pedirte si tú fuiste mi último anhelo? Y no habrá consuelo por toda pura eternidad. ¿Qué hiciste de mi alma tu amor y lo más te adorabas? Con odio y desprecio te pagaste lo que te amabas. Amorcito santo, se te ubica, volvete a perder. Por ti somos talentos, en los grandes y crueldos amados. Por ti somos talentos, en los grandes y crueldos amados. Por ti somos talentos, en los grandes y crueldos amados. Por ti somos talentos, en los grandes y crueldos amados. Por ti somos talentos, en los grandes y crueldos amados. Por ti somos talentos, en los grandes y crueldos amados. Por ti somos talentos, en los grandes y crueldos amados. Gracias a todos ustedes Yo le quiero dar aquí la gracia a mi compañero Bello Porque como él dice, hace unos años me consiguió la buena mujer Apenas hace unos meses nos casamos, gracias a él ¿Quién fue? ¿Quién fue un patógrafo? Pues pongan a foy, mi dedo con tu siel y él Quiero que sepan que el pichón se pasa de listo Siempre, bueno, ese desayuno que hizo a su casa su mujer, estaba delicioso Saben que se pasa de listo porque aparte de darle mujer todavía me llame y me dice Jey, quiero que seas el fotógrafo de mi boda Pensé que me llamaba para irme para España con ustedes a la luna de bien pichón ¿Cómo le ha ido a su matrimonio pichón? Pues fíjate que bien, este es mi segundo matrimonio Y quiero pensar que es el mejor Las centroamericanas al 100 Ok pichón, lo prometido es deuda Y la deuda hay que concluir Aquí están sus 20 discos Y aquí de parte de Diskin Records Y Jey el Bello Y yo creo que es la invitación Gracias Jey y pues ¡Gracias! ¡Gracias!